Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tardas más Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tardas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Adiós amor Yo me voy de ti Yo me voy de ti Esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste